Un fuerte enfrentamiento a balazos entre hombres armados y soldados del ejército se suscitó esta noche de jueves, luego de que los armados pretendían dejar una camioneta de redilas con cuatro cuerpos desmembrados. De este hecho se reporta un presunto delincuente herido y detenido. La refriega se reportó minutos antes de las 10 de la noche en el sitio conocido como La Cima, entre las colonias 20 de Noviembre y Loma Bonita. Fuentes policíacas informaron que los armados estaban dejando una camioneta de redilas color rojo con los restos de cuatro hombres en la calle Plan de Ayutla, a un costado de la plaza La Cima, cuando por el lugar pasaron los soldados y notaron sospechosa la camioneta y a las personas a bordo. Los presuntos delincuentes al ver a los militares los atacaron a balazos, por lo que estos repelieron el ataque, lo que ocasionó la refriega. Versiones indican que los agresores presuntamente intentaron huir en un automóvil de la marca Nissan, tipo tida color blanco, mismo que se estampó contra la entrada de una tienda neto que se encuentra frente a la plaza La Cima. Por este hecho al menos un agresor quedó herido, quien fue trasladado al hospital por una ambulancia de cruz roja en calidad de detenido. También quedó en el lugar abandonado un automóvil de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color gris, sin que hasta el momento las autoridades policiacas informaran si el vehículo está relacionado. Peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias. La camioneta de redilas fue trasladada con los cuerpos desmembrados dentro arriba de una grúa hasta la Fiscalía General del Estado. El hecho provocó una gran movilización de policías ministeriales, estatales y efectivos del Ejército, Marina y Guardia Nacional. Por el hecho fue reducida la circulación en la carretera Y a las Cruces, y el cierre total de la calle Plan de Ayala.